Estamos reunidos fundamentalmente por dos motivos. Uno reclamando que paren los desmontes porque ha continuado en forma prácticamente agresiva los desmontes de la provincia de Córdoba, casi todo el territorio provincial y en este momento ocho localidades de la provincia están generando este mismo tipo de movilización que estamos haciendo acá en la ciudad de Córdoba. Y la segunda tiene que ver con el apoyo que se está brindando al proyecto de ordenamiento territorial de bosques nativos. Es decir, el proyecto plantea dos cosas fundamentales. Uno es declarar una emergencia forestal en la provincia de Córdoba y la segunda que es dar cumplimiento a la ley 26.031 donde tiene que ordenar la conservación y la recuperación de sus bosques nativos. Bien, bien, bien. ¿El proyecto ya ingresó a la legislatura? ¿Fue presentado por la Secretaría de Ambiente? No, todavía no. Fue presentado en forma formal a través de un expediente en la misma Secretaría de Ambiente y desde el primero de junio no hemos tenido respuesta en relación al proyecto. Sí hemos tenido una invitación por parte de la Comisión de Asunto Ecológico de la legislatura para que lo presentemos ante los legisladores, tanto de la comisión como de los otros legisladores y fue muy importante la sentencia de legisladores que estuvieron escuchándolo. Sin embargo, no hay ninguna noticia en relación a la canalización del proyecto por parte del Ejecutivo. ¿Cuál es la urgencia para que se apruebe esta ley? ¿En qué estamos siendo perjudicados principalmente? Y en este momento la urgencia está relacionada fundamentalmente a la necesidad de que si se declara la emergencia territorial, la emergencia forestal en todo el territorio, deberían generarse acciones más eficientes, más eficaces en relación a lo que hace al control y la fiscalización y la penalización del desmonte, pero también promoverse un proceso de ordenamiento territorial, porque hoy prácticamente estamos hablando de que en el territorio se toman acciones desvinculadas, desintegradas, totalmente por intereses particulares o iniciativas muy locales que se desvinculan totalmente con lo que es una visión integral del territorio, de su gente, de sus bosques. Entonces es importante tomar otra posición al respecto, es decir, empezar a plantear una planificación integral del uso y de la conservación de los bienes naturales, integrado a las necesidades de la sociedad y a la posibilidad también de una proyección futura en ese proceso de ordenamiento.